¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Soy Felipe de StipeGames, aquí estamos en un vídeo indiferido esta vez editado como en los viejos tiempos porque es día festivo, para hablar del anuncio del día de hoy, lunes 12 de octubre de 2020, que es el anuncio de baneos en varios formatos. ¡Otra vez baneos! ¡Otra vez baneos! Resulta increíble la frecuencia con la que este año estamos hablando de baneos continuamente y en múltiples formatos. En esta ocasión los formatos afectados son Standard, Historic y Brawl, y las cartas baneadas son en Standard baneado Omnath, Locus of Creation, Lucky Clover y Escape to the Wilds. En Historic Omnath pasa a ser suspendida, ya sabéis que en Historic no se banean directamente, sino que pasan antes un mes, un par de meses en la nevera, antes de tomar una decisión definitiva, y tres cartas que estaban en esta nevera suspendidas de Fairy Time Raveler, Wilderness Reclamation, son baneadas definitivamente y Burning Tree Emissary deja de estar suspendida y vuelve a la libertad. Por otra parte, en Brawl se banea a Omnath, Locus of Creation, con lo cual tenemos en este anuncio que Omnath es baneado o suspendido en Standard, en Historic y en Brawl. Omnath una carta nueva que salió a la venta hace apenas 10 días en Syndicate Rising y que ya ha roto múltiples formatos y ya veremos si llega viva a las navidades en formatos como Pioneer o como Modern, por donde también se está jugando bastante. Sobre los motivos de estos baneos no hay mucho que decir, están bien explicados en el artículo que después del baneo de Uro hace un par de semanas Wizards dejó el meta evolucionar para ver si por un milagro, por un milagro más que otra cosa, se solucionaba el meta de Standard por sí solo y no era necesario banear a Omnath, pero el torneo de este pasado fin de semana, el Grand Finals 2020, demostró que Omnath es una carta pues excesiva, opresiva y que se juega en exceso de los 32 mazos de Standard, 23 llevaban Omnath. Tienen su versión de Omnath Aventuras o Omnath Rampeo. Y en Historic también muchísimos mazos llevaban Omnath, con lo cual a Wizards no le queda más remedio que banear a Omnath. Y junto a Omnath, que es la carta, bueno es el criminal, es el objetivo número uno clarísimo, pues también banean el Lucky Clover para debilitar las estrategias de aventuras, tienen miedo que aunque quitándole a Omnath una vez la gente se anima a jugar a aventuras, que se siga jugando bastante. Y el Script to the Wild porque es la carta en común de múltiples mazos basados en rampeo y es una manera de debilitar los arquetipos de rampeo en Standard, por eso la banean. Esta última carta es un poco sorpresivo que lo baneen, la verdad, después de casi no haber sido jugado durante un año, pero bueno, lo banean también. En Historic pues poco que añadir, Omnath es una carta que estaba empezando a ser jugada demasiado, además la gente después de cansarse con una carta, pues si esa carta sigue siendo opresiva en otro formato, pues causa como más resquemor todavía, ¿no? Entonces es bueno quitarla de Historic también para asegurarnos de que no pasemos a tener en Historic durante el próximo mes múltiples mazos con Omnath hasta que Wittards pues se ve obligado a tomar cartas en el asunto. Y Teferi y Wildin y Reclamation son dos cartas bien baneadas porque ya sabemos lo que hicieron en Standard y en Historic o iban a hacer lo mismo. Barney en Tremisary es un caso bastante raro, la verdad, yo no entendí por qué lo suspendían en su momento, no era una carta que dominara, además el Historic. Gru Lagro era un mazo tier 2, tier 1 de segundo nivel y le banearon ahí, bueno, le suspendieron una carta, no entiendo muy bien por qué ahora la liberan, así que todo bien, pero es un poco el síndrome del Rampage en Ferocidón, ¿no? Una carta que es baneada, no se sabe por qué, pero en medio del frenesí baneador de Wizards, pues consiguen o quieren banear también una carta agresiva que no le hacía daño a nadie, pero bueno, ahí está. Libertad para Barney en Tremisary. Ferocidón. No te olvidamos. Y en cuanto a Brawl, bueno, pues ¿a quién le importa Brawl, la verdad? Brawl. De lo que quería hablar yo, más que de los baneos en sí mismos, es de dos problemas, dos problemas que, bueno, que se demuestran muy claramente con estos baneos. El problema número uno es que si veis el artículo de Ian Duke, que al final no es más que mensajero, pero bueno, el artículo de Ian Duke anunciando los baneos y explicándolos, no hay ni una disculpa, ni hay una asunción de errores cometidos, ni hay ni mucho menos promesas de mejora o de cambiar el rumbo que de estándar de los últimos años. No hay nada de eso. Simplemente, bueno, una explicación del meta, que se juega demasiado, como si las cartas vinieran dadas, no sé, por otra empresa o surgieran por generación espontánea, como si Wizards no tuviera nada que ver en que Omnath estuviera legal en estándar con el diseño que tiene, ¿no? Como si ellos no tuvieran nada que ver. Simplemente, bueno, Omnath es demasiado buena, se juega demasiado, vamos a banearla y ya está. Hecho en falta un poquito de, pues, de humildad, de poner los pies en la tierra y de decir, nos hemos equivocado, estamos haciendo las cosas mal, esa carta nunca debió haber salido tal como es, coste solo 4 manás, múltiples trigger, robas una carta cuando la juegas, que además es country, etcétera, ¿no? Si comparamos con un artículo bastante famoso de Aaron Forsyth del año 2011, en el cual explicaba por qué baneaban James y además de Sculptor y Stoneforge Mystic, pues la comparación es que es increíble. Aaron Forsyth, a lo largo de todo el artículo, se disculpa varias veces, admite que las cartas, que bueno, que se les escaparon un poco, que eran demasiado potentes, que las debían haber debilitado un poco durante el testeo, y pide disculpas múltiples veces por banear cartas en estándar, diciendo que banear cartas en estándar es una medida de último recurso, que realmente no les queda más remedio, que sufrieron mucho, agonizaron durante meses antes de tomar esa decisión, es un artículo que al leerlo, dices tú, pues bueno, les ha costado banear estas cartas porque saben que esta decisión daña a los jugadores, asumen el error y de alguna manera prometen que se van a esforzar más para que esto no vuelva a suceder. Esto ahora no existe, en los múltiples anuncios de baneos en estándar, esto ahora por parte de Wizards no existe en absoluto. Ni reconocen el error, ni explican por qué cometen esos errores, ni se disculpan, ni mucho menos prometen o muestran ninguna intención de cambiar de rumbo en el futuro y empezar a testear mejor, o no forzar tanto las cartas para que sean tan buenas. Esto es una decepción para mí y nos lleva directamente al problema número 2. En el problema número 2 podemos ver aquí un 4 de elaboración propia, que ganas tenía de decir de elaboración propia, como los periodistas. Bueno, pues un 4 en el que recopilo los baneos de estándar a lo largo de la historia de Magic. Magic nació en 1993, los primeros baneos vinieron en el 94. Estándar todavía no existía como tal, pero bueno, baneos en el formato que se jugaba en aquel momento pero podemos asumir que era estándar. Eran los inicios del juego, todavía no se comprendía muy bien conceptos básicos del juego, entonces son baneos de alguna carta muy poderosa tipo Mind Twist o de alguna interacción extraña como Divine Intervention. En el año 97, estándar había sido creado ya un poco antes, en el año 97 se elimina la lista de restringidas de estándar, que al principio había listas de baneadas y listas de restringidas, y todas las cartas de la lista de restringidas pasan a estar baneadas, por eso tenemos ahí 7 cartas. Aparte de estas, también hay múltiples cartas baneadas de ante, lo que antes se jugaba con apuestas, pero esas no las considero porque son cartas que realmente no fueron baneadas de estándar, sino que son cartas que prácticamente desde el inicio del Magic casi ni se jugaban, porque mecánicamente ante no procede. En el año 99 es el Winter Combo, el bloque de Urza, múltiples combos capaces de ganar en estándar, incluso en turno 1 tenemos 8 baneos, luego tenemos 4 años sin ningún baneo en estándar, hasta que en el 2004-2005 primero Skull Clamp y luego la mecánica de Affinity que se sale de Madrid y que provoca múltiples baneos de artefactos entre ellas, 6 tierras artefactos, realmente son 6 tierras artefactos y 2 artefactos que no son tierra. Después pasamos 5 años sin baneos, en el 2011 el famoso baneo de Jayce y Stormforce Mystic, un año sin baneos, otros 5 años sin baneos y a partir de 2017 empiezan los múltiples baneos. Tenemos en 2017 5 cartas, en 2018 4 cartas, en 2019 el año pasado 4 cartas y este año llevamos ya 10 cartas baneadas en estándar, que es récord histórico. Ahora mismo tenemos en estándar baneadas 9 cartas en total, que bueno, no es récord histórico creo, porque en el 99 creo que había más, junto con las del 98, pero estamos muy cerca de ello, si hay algún baneo más de aquí al final de año o de aquí a la próxima rotación, que meses hay de sobra, pues batiremos ese récord también. Esto no es normal, esto no es la tónica general en Magic, este no es el Magic habitual, esto es un cambio clarísimo en lo que es el diseño o la manera de sacar productos al mercado desde el año 2017. Fijaos en esta gráfica, que también es de elaboración propia, y podréis ver que al principio, en los primeros años había algún baneo, bueno, todavía estándar estaba encontrando su lugar, se estaban creando los formatos, luego tenemos, bueno, en el 99 el Combo Winter, en el 2005 la Hecatombe de Affinity, pero es que ahora en 2017, múltiples baneos, múltiples baneos, y aquí en esta gráfica, bueno, está trucada, porque veis que de 2012 a 2017 me he comido hay varios años para que no quedara demasiado ancha, ¿no? Ahora, los baneos en estándar, es algo que parece habitual, cuando no debería ser habitual. Los baneos en estándar dañan al juego, los baneos en estándar dañan a los jugadores, música de jocico, y estas cosas, que se gastó su dinero en montar un barco, se lo han baneado, y así esas cosas, ¿no? Los baneos en estándar pueden dañar la salud del juego, pueden hacer que jugadores salgan al juego, pueden hacer que jugadores no entren en el juego, insisto, dañan mucho al juego, los baneos en general, pero los baneos en estándar mucho más, el estándar debería ser el formato de entrada de múltiples jugadores, Commander también, pero estándar que digamos al juego competitivo, juego de tienda, estándar debería ser el formato principal de Wizards, desde siempre, estándar ha sido el formato que Wizards más promociona, los Pro Tours, o Mythic Invitational, o como se llamen, la mayoría, el formato que se juega es estándar, estándar es el formato que vende cajas de sobres para Wizards, si estándar está en mal de salud y la gente empieza a jugar otros formatos porque no quieren gastarse dinero en montar mazos de estándar para que se los baneen en cualquier momento, al final, llegará un momento en el que las ventas se resientan, la adquisición de nuevos jugadores se resienta, y jugadores históricos, veteranos de Magic acabarán abandonando Magic en general o estándar y por ende la compra de sobres de los nuevos sets, por eso digo que estos baneos en estándar son un problema, ¿y por qué suceden? ¿por qué suceden? pues hay dos teorías, la primera es que Wizards está forzando demasiado las cartas, si os acordáis de Emrakul, la primera carta así baneada en esta nueva época, Emrakul era, de alguna manera, el estandarte de su expansión, entonces Wizards se quiso asegurar de que se jugaba mucho, y la hizo muy potente, y esto viene sucediendo desde entonces, en cada expansión hay algunas cartas que se nota que Wizards pues que las empuja demasiado para asegurarse de que se juegan mucho, entonces como que les reduce el coste de mana, como que les aumenta las habilidades, como lo que en un Plainswalker debería ser un menos uno o un menos tres, pues de repente es un más uno, lo que en un titán de Teros Beyond the Dead solo hace triguear una habilidad, en otro titán que es Uro hace triguear tres habilidades, y en Omnath hace triguear tres habilidades al poner tierras en juego, y se sustituye a sí mismo con una carta, y además es un 4-4-4-4, quizás fuerza demasiado algunas cartas para asegurarse de que se juegan, y luego esas cartas causan muchos problemas y tienen que acabar siendo baneadas, no es que las diseñen mal, o que al equipo de testeo se les cuelen entre los dedos, es que realmente su intención es esa, que algunas cartas se jueguen por encima de todo, y aunque causen problemas y las tengan que banear, es colocar las ventas por encima de la salud del juego. La segunda teoría es que Wizard está sacando tantísimos productos últimamente, ya no son solo cuatro expansiones de estándar al año, hay un par de productos especiales preconstruidos, sino que a esto hay que sumar expansiones especiales, múltiples productos preconstruidos, múltiples productos de Commander, etc. Y el equipo de testeo no da abasto, porque tiene que testear tanto, y además hay muchos formatos nuevos, que aunque no los testeen realmente, un vistazo sí que le echan, y ahora tienen que ver también Historic, tienen que ver también Pioneer, tienen que ver también Brawl, demasiados formatos, demasiadas expansiones y productos, para un equipo de testeo que ha aumentado algo, pero que básicamente es lo mismo desde hace mucho tiempo. En mi opinión, hay un poco de los dos factores, Wizards empuja demasiado las cartas a propósito, el equipo de testeo tiene que hilar muy, muy fino, para que esas cartas forzadas, pues no sean demasiado opresivas, para terminar siendo baneadas, y no son capaces de hacerlo, porque hay demasiados productos. Termino este vídeo con una petición a Wizards, que es como, bueno, pues una petición que caerá en saco roto, por supuesto, pero mi petición a Wizards sería, que bajen el nivel, que no tengan miedo en bajar el nivel de estándar, que no fuercen tanto las cartas, las personas que amamos Magic, seguiremos jugando a Magic, aunque Omnath no sea un 4x4, que se sustituya a sí mismo, y que tiene tres habilidades diferentes de Landfall. Jugaremos Magic porque nos gusta el juego, que no fuercen tanto las cartas, que no metan tantas cartas en cada expansión, que de alguna manera te permiten hacer trampas con el mana, poner permanentes en juego de manera gratuita, sin pagar mana, reducir el coste de muchas cosas. Cartas que se juegan dos veces, una vez desde la mano, otra vez desde el cementerio, o desde el exilio de la aventura. Planeswalkers abusivos, que hacen de todo, incluso aunque no activen sus habilidades, porque tienen habilidades continuas, pasivas. Y criaturas que hacen básicamente de todo, y contra las cuales es básicamente imposible interactuar favorablemente, porque aunque las destruyas, esa criatura ya le ha robado una carta extra, ya le ha dado vidas, ya le ha disparado triggers de múltiples habilidades. Y por supuesto, si no eres capaz de interactuar contra ellas, pierdes las partidas, porque la criatura esa te gana la partida, ella sola. Volvamos al Magic de hace unos años, donde una carta como el Siege Rhino, ya era considerada buenísima, porque era un 4-5 que arrolla, que hace tres daños al oponente, y te hace ganar tres vidas por solo cuatro manas, y ya era buenísima. El Siege Rhino, en el estándar actual, probablemente ni siquiera se jugaría. El Power Creep es real. Bajemos el nivel, simplifiquemos el juego, y volvamos al Magic que nos enamoró. Porque si no, en la gráfica, donde veíamos que este año tenemos 10 baneos, el año próximo tendremos 15, y en 2022 tendremos 20. Tendremos 20 baneos, y tendremos 20 jugadores que seguirán jugando a estándar, porque no habrá más. Y sí, es muy fácil sacar múltiples promos, múltiples tipos de sobre, múltiples Secret Lair, para aumentar las ventas con múltiples productos, y muchísimas cartas forzadas. Pero al final, lo que marcará que Magic se siga jugando, dentro de otros 25 años, es la salud del juego. Que el juego sea divertido, sea equilibrado. Y ahora mismo, como vemos, en estos últimos años, estándar está siendo cualquier cosa, menos equilibrado. Amiguetes, hasta aquí llego. Abrazo grande a los patrones, así contra el muro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasad una buena semana. ¡Chau!